La clave del amor Está en querer amarnos Y no en sacrificar Nuestra libertad ¿A dónde fue A dormir Tanta promesa ¿A dónde fue Pequeña tu grandeza Cada caricia tuya Y beso tuyo Y risa tuya ¿A dónde fue Tu corazón ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue A dormir Tanta promesa ¿A dónde fue Pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo Y risa tuya ¿A dónde fue Tu corazón? ¿A dónde fue a parar? Si Te encuentras Otro amor Y crees Tener la clave No intentes Descubrarla No tienes solución ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te quiero mucho Antes también te quiero ¿Cómo estás? Si Te miras al espejo Y ves que estoy detrás Es solo mi deseo Viajarlo a donde estás ¿A dónde fue A dormir Tanta promesa ¿A dónde fue Pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo Y risa tuya ¿A dónde fue Tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue A dormir Tanta promesa Tanta promesa ¿A dónde fue Pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo Y risa tuya ¿A dónde fue Tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¡Ay Dios mío! ¡Qué maravilla! ¿A dónde fue a parar? Pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo Y risa tuya Gracias.